La gente está ávida de cosas, de chisme, de todo eso, y por ser una persona pública. Este es un caso excepcional porque no me gusta, no es algo que me agrade ni me interese. Tal parece que haber sido villano en muchas telenovelas en múltiples oportunidades ha hecho entonces que este actor también comience a aplicarlo en la vida real. Pues ahora Sergio Sendel estaría entonces muy cerca de estar tras las rejas después de toda la polémica que lo rodea actualmente. Recordemos entonces que a este reconocido actor recientemente lo han estado responsabilizando de haber cometido dolo, adulteración y hurto, más todo lo que pueda venir en el camino de la investigación. Justamente esto a raíz de que el actor se estuvo apropiando de una serie de propiedades pertenecientes a la familia de Jorge Reynoso. Es por eso entonces que para ahora responsabilizar a este actor de distintas telenovelas de esta situación, el exesposo de Pilar Montenegro, Jorge Reynoso, le está pidiendo ayuda a la güereja y a cambio de ser un testigo clave en esta investigación, le daría un hogar. Pues recordemos que una de las propiedades que aparentemente vendió Sergio sería la que se atribuyó entonces a María Elena Saldaña y justamente esta sería de forma irregular. Por lo que ese supuesto despojo en el cual impudieron Sergio y su hermano se podría entonces tasar en un monto de 50 millones de pesos, de los cuales entonces la querida güereja sería entonces la principal afectada pues esto formaría parte de su patrimonio y obviamente de la casa que supuestamente compró. Razón por la cual entonces ahora le están solicitando a la güereja que justamente brinde su testimonio en contra del actor, pues sería ella la que puede entonces declarar que él habría sido el que le vendió este patrimonio en compañía de su hermano, pues también aseguran entonces que el reconocido Istrión utiliza algunos prestanombres para este tipo de negocios. Además no es un secreto para nadie que este actor ha sido identificado como una persona bastante complicada, con una serie de comportamientos beligerantes y llenos de acrimonía, razón por la cual incluso él se ha visto involucrado en este tipo de escándalos en múltiples oportunidades, pues una de las grandes características que tiene Sergio es precisamente su mala actitud. Sin embargo también es bien sabido por muchas personas que este reconocido actor ha salido bien librado de todos estos inconvenientes y muchos aseguran que él tiene grandes contactos que además con una potente cartera puede saber comprar. Y mientras los Reynoso aseguran que no van a negociar con este actor, aparentemente con la que sí se están sentando a conversar, sería con la conocida huereja, pues a cambio de su valioso testimonio ellos estarían entonces ofreciéndole una propiedad para que no quede en la calle. Pues a pesar de que la huereja simplemente es una afectada de los negocios turbios del actor, lo cierto del caso es que al final este inconveniente no es algo que les interesa los Reynoso, sino que simplemente los Reynoso quieren recuperar sus propiedades y una de esas sería la que justamente se atribuyó la huereja de forma irregular, a pesar de que ella no estaba al tanto de este negocio. Recuerda que si te gustó este vídeo puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.